En dos hechos distintos, elementos de la cuarta zona militar fueron atacados en Sonora por grupos criminales sin que se registraran víctimas y detenidos. Este martes en Aribechi, ubicado a 228 kilómetros de Hermosillo, los militares fueron atacados a balazos por personas que se fugaron y dejaron abandonados cinco vehículos, 13 armas largas, un barret, ocho granadas y 36 paquetes pequeños de un polvo blanco con las características propias de la cocaína. El lunes, en Yecora, a 122 kilómetros del segundo ataque, los militares detectaron un vehículo en movimiento con varios sujetos a bordo que portaban armas de fuego. Al notar la presencia de los soldados, los ocupantes de la camioneta azul tipo Hummer iniciaron el ataque con rifles de asalto y granadas de fragmentación. La respuesta de los militares fue inmediata y eso hizo que los agresores abandonaran el vehículo y huyeran hacia el monte. En el interior del vehículo de modelo reciente fue encontrada una granada de fragmentación, 10 cargadores de arma larga AK-47, un cargador de tambor y 200 cartuchos de diferentes calibres. Con información de Martín Vallejo, Mario Cruz, Mega Noticias.